Vamos a cantarle a América, María de América, la canción que viene Quedate porque tenemos un rato más de este primer concierto virtual Iglesia, levántate y camina, evangeliza con María otra vez Iglesia, levántate y camina, evangeliza con María otra vez Hoy le cantamos a María en nuestra tierra, que nos regala la vida de Jesús Obligando, consumando nuestros tiempos, junto a la iglesia y sus ganas de vivir Se está gestando un nuevo nacimiento, quiere a tu puerta entrar y dar a luz Necesitamos tomarnos de tu mano y despertar a la vida de Jesús Iglesia, levántate y camina, evangeliza con María otra vez Iglesia, levántate y camina, evangeliza con María otra vez Somos hijos de una misma madre, nos quiero unidos por voluntad de Dios Mi enemigo no vive esta familia, es de todos la nueva evangelización Somos iglesia, somos iglesia y por eso hay esperanza, somos de Cristo y por eso hay amor Relegantamos a María en nuestra tierra, peregrinamos con la madre del Señor Iglesia, levántate y camina, evangeliza con María otra vez Iglesia, levántate y camina, evangeliza con María otra vez Iglesia, levántate y camina, evangeliza con María otra vez Iglesia, levántate y camina, evangeliza con María otra vez Iglesia, levántate y camina, evangeliza con María otra vez Iglesia, levántate y camina, evangeliza con María otra vez Iglesia, levántate y camina, evangeliza con María otra vez Iglesia, levántate y camina, evangeliza con María otra vez. Iglesia, levántate y camina, evangeliza con María otra vez.